Puedo decir, es el casi flamante, en octubre, se hizo cargo de la presidencia, de la titularidad del Centro Regional para el Desarrollo de Venado Tuerto, una institución que está, bueno, digamos, impulsando muchísimos proyectos. Ya hemos charlado un poquito antes de que se sentiera la cámara. Ahora él lo va a contar en detalle. Y que son interesantes, por cierto, porque exceden a Venado Tuerto, tal como el título de la institución lo dice. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo. Mucho trabajo, transcurriendo este año, ya vamos por el primer semestre. Así es. El Centro Regional para el Desarrollo, una institución de las más antiguas de Venado, se creó en el 90, en la sociedad rural, allá por los 90. En realidad es una institución madre de muchas instituciones. De muchas, exactamente. La conforman, son 10 sectores, lo que conforma el Centro Regional. En realidad voy a explicar algo que quizás todo el mundo lo sabe de lo que es el Centro, pero muchas veces está bueno recalcarlo, de que es un ente que es coordinador de instituciones intermedias, donde todas estas instituciones se juntan para hablar de políticas públicas y privadas para el desarrollo de la región. Eso quizás es lo interesante de la institución. Es la institucionalidad misma. Es lo que hablábamos con vos hace un momento, de que a veces uno piensa por dónde viene la mejora. Y quizás las políticas institucionales son una de las partes de la mejora y donde uno puede poner lo suyo para encontrar la solución al problema. Alejandro, contamos un poquito sobre vos. Vos tenés múltiples actividades. Sí, yo soy abogado. Abogado, exacto. Tengo mi actividad profesional independiente acá en la localidad de Nuevo Tuerto. Soy juez de faltas de la localidad de Sandy Espíritu. Soy abogado del Comité de Cuenca La Picaza. Desarrollo una actividad ahí hace mucho tiempo. Es un organismo de la provincia, el Comité de Cuenca La Picaza. Y bueno, estoy acá de presidente del Centro Regional, ahí ayudando la institucionalidad. El Centro Regional, digamos, nace, como dijiste, en el 90. Ha transcurrido no solamente muchos años, sino que han cambiado muchas cosas. ¿Podemos hablar de un perfil nuevo, de un perfil actualizado, ayornado? Sí, siempre hablamos en el Centro Regional de que quizás los objetivos que fueron en un principio, hoy a veces se desconfiguran esos principios. Claro. Hay una realidad, que nosotros estamos inmersos, obviamente, hay una realidad política. Totalmente. Un gobierno local afín al Centro Regional, un gobierno provincial afín, un gobierno nacional que lo estamos estudiando, obviamente. Pero bueno, en esa realidad, en la cual nosotros nos tenemos que mover, quizás es donde nosotros podemos prosperar. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero bueno, es donde uno, es lo que hablamos, es el momento de las instituciones para trabajar y para salir adelante. Tenemos las herramientas, de lo local y de lo provincial, del tema político lo tenemos. Y bueno, la institución tiene que ver ahí cómo sale adelante. Creo que es la forma, ¿no? Una institución como esta tiene objetivos. En los objetivos, generalmente, se toman algunos que son prioritarios, otros que son a más largo plazo. ¿Qué podés contar sobre eso, en ese sentido? Mirá, bueno, ahora, justamente el viernes, tenemos una reunión de directorio. La reunión se va a realizar con un objetivo de salir a convocar las instituciones que nos conforman. Bueno, la primera institución que vamos a visitar va a ser la Asociación Española. Correcto. Así que ahí vamos a hacer la primera reunión de directorio. En esa reunión vamos a hablar varios temas. Uno de los más importantes es quizás los nuevos préstamos que van a venir. Vamos a salir a dar en la región. ¿Cómo es eso? El centro regional funciona como una agencia de desarrollo. Somos una de las pocas agencias de desarrollo que hay en la provincia de Santa Fe. Sí, sí. ¿Cómo sería una agencia de desarrollo? La provincia baja fondos, que son ANR, la mayoría, que son aportes no reintegrables, no reintegrables, para diferentes actividades. Ajá. Para diferentes fines, que quizás el órgano provincial, que es el Ministerio de la Producción, no tiene capacidad para aplicarlos. Entonces los baja una agencia de desarrollo para que esto los aplique. Es el eslabón entre la provincia y... Claro. Sí. Esos aportes no reintegrables vuelven al centro regional y bueno, nosotros ahora los salimos a represtar. ¿Bien? O sea que son aportes nuestros. ¿Hay ya definido un monto? Bueno, el total son 15 millones que son distribuidos en cuatro localidades. Venado Tuerto, Villa Cañás, Teodelina y Santi Espíritu. Correcto. Bien. Así que bueno, eso va a ser lo próximo. ¿Cuál es el espectro hacia donde van dirigidos esos créditos? Bueno, van para la gente que esté produciendo, para micropymes, que ya estén en movimiento, son para potenciar el capital que tengan. O sea, incrementar empleados, ese tipo de cosas. Claro, son para gente que esté en movimiento. Sí, sí, sí. No para iniciar, sino para los que ya están en funcionamiento. Y van a ser prestados por 24 meses a una tasa muy baja, menor que un banco. Van a tener requisitos mínimos. Así que bueno, vamos a salir con eso. Semana que viene ya firmamos convenio con estas comunes y municipios. Y antes de las vacaciones de invierno pensamos ya hacer los préstamos. Eso a mediano plazo. A largo plazo tenemos una problemática que queremos tratar, que es de corredores viales. ¿Qué son los corredores viales? Bueno, son todos los rutas, caminos, arterias de la ciudad que están dentro del Departamento General López. Los corredores viales como que esconden un montón de problemáticas comunes y transversales a todos. ¿Qué es eso? Es el traslado, el traslado de alimentos, el tema de la inseguridad. Bueno, infinidad de cuestiones que encierran. Las cosechas, ¿no? Un tema fundamental. Esos corredores viales. Así que bueno, como primera medida de esta problemática, pensamos trabajar en una reunión con todos los jueces de faltas del Departamento General López. ¿Para qué? Para tratar diferentes problemáticas. Como puede ser una, labrado de actas de infracciones. ¿Sí? Ajá. Labrado de actas locales. No hay un correlato entre actas labradas de diferentes localidades, sino que cada localidad tiene su autonomía para labrado de actas. Bueno, pero sí queremos tener un consenso, un consenso entre todas para, bueno, para llegar a un punto en común. Creo que para eso está el centro regional, ¿no? Para hacer nexo entre las diferentes localidades que son instituciones, en fin, son instituciones políticas. En este caso específico, Alejandro, ¿sería solamente en este caso de multas o también abarcaría, qué sé yo? No, abarcaría un montón de temas. Te doy un ejemplo. Sí, sí, no, correcto. Que puede ser labrado de actas, pueden ser actas provinciales, bueno, radares. Hay un montón de cuestiones. Descargos. Me imagino que ahí tenés que compatibilizar también, como dijiste, con los jueces de falta, pero también, bueno, las autoridades municipales, comunales. Totalmente, totalmente. Como que es un tema que no se acaba. Un tema muy amplio. Así que, bueno, lo estamos abarcando, lo estamos estudiando. Así que, de acá a fin de año, seguramente tendrán novedades de esa problemática o esa temática que nosotros trataremos. ¿El centro se integra por, digamos, invitación de ustedes o por voluntad de una entidad X que desea participar del Centro para el Desarrollo? Sí, mirá, las entidades son llamadas, ¿sí? A participar. Obviamente que tiene una base importante desde el momento de su creación. Hay entidades que ya lo conforman porque sí, ¿no? Centro Comercial, Copaín, Criset, los colegios, todos los profesionales que están colegiados, colegios abogados, colegios contadores. Todos ellos se llaman... Todos ellos integran el centro regional. Bueno, hay personas que lo integran individualmente. Bueno, en realidad son un montón, ¿no? CGT... Claro, que están todos... Todos los sectores, es amplísimo. Vos me contabas recién que hay una convocatoria también a los expresidentes, los que estuvieron antes. Sí, y cuando como primera acción de mi gestión hicimos una convocatoria, fue el mes pasado, en realidad, a todos los expresidentes que estuvo en el centro regional. Fue como una forma de volver a las bases de lo que fue el centro regional. Como llamar a toda esta gente que una vez tuvo mucho trabajo en el centro y, bueno, preguntarles cuál fue su paso por el centro regional, cuál fue su trabajo, a qué objetivos se llegó, qué piensan hoy del centro regional. Bueno, así que hicimos una jornada que fue en el Colegio de Arquitectos, que estuvo muy buena. Concurrieron casi todos, desde Ángelo Sabine, que fue el primero. El primero, sí, sí. Bueno, hasta yo que soy el último. Así que, bueno, fue muy fructífera la reunión. Me decías también, así en esta charla que teníamos antes de salir al aire, que la nueva sede también es una idea de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. La nueva sede es un proyecto que empezó el año pasado, en realidad. Ajá. Este, surge, ¿por qué? Porque la Municipalidad de Benado Tuerto nos da en comodato un lote que queda en calle Santiago del Estero al 200. Sería Santiago del Estero entre Güemes y el Canal. Ajá. Ah, sí, más o menos me ubico. Es una idea de lo que es donde está la comisaría, el penal de la comisaría de menores. Exactamente, sí, sí, sí. Más o menos me ubico. Bueno, nos da en comodato un lote. Un lote. Entonces, bueno, nosotros nos da en comodato con ciertas condiciones que es hacer la sede, ¿no? Así que, bueno, a eso nosotros hacemos un concurso en el Colegio de Arquitectos, en el cual salen ganando un estudio de arquitectos de la ciudad de Firmat. Correcto. Y le presentan su proyecto. Así que, bueno, ahora está la etapa. ¿Hay un plazo para la... ¿Quieren fijado un plazo para la concreción? Bueno, un comodato que nos dan, que tuvimos dos años al principio, ahora tenemos una renovación. Así que, bueno, ahora hicimos el anteproyecto, ahora estamos en el proyecto. Mismo nos tienen que traer el proyecto, los arquitectos estamos pagando el proyecto y, bueno, ahí comenzaremos a hacer el edificio, ¿no? Ahora, Alejandro, aparte de esta... Sí, aparte de esta tarea de compatibilizar, que no es fácil, compatibilizar a tantas instituciones, vos personalmente o la gente que te acompaña, ¿qué cosas ve o estima hacia las cuales debería apuntarse, no? Hablo a nivel venado tuerto, pero a nivel regional también, como lo nombra el título mismo de la institución, ¿no? Sí. Nosotros, el centro se conforma, bueno, de los diferentes sectores, que los diferentes sectores eligen directores y que esos directores eligen una mesa chica, ¿no? Entonces, bueno, estoy yo como presidente, tengo vicepresidente a Jorge Amigo. Ah, sí. Ex-decano de la UDN, sí. Claro. Es vice-decano ahora. Es vice-decano ahora, exactamente. Jorge Reina es el titular. De secretaria a Marcela de la Cera, que ella está por el Colegio de Arquitectos. De tesorera tengo a Geraldina Morgan. Ah, sí, sí. Y después, bueno, tengo a Héctor Vidal, que él representa a Copaín y Crisec, que es un activo colaborador con nosotros, con la mesa chica, ¿no? Nosotros vemos que el centro regional tiene que apuntar a lo que dije en un principio, a la coordinación de las diferentes entidades, ¿no? Doy un ejemplo. Sí. Llamamos a Comuna de Santispíritu, tenía un problema. Yo estoy de Juez de Faltas de Santispíritu, ¿no? Los jueces de falta... ¿Sos oriundo de Santispíritu? ¿Cómo? ¿Sos oriundo de Santispíritu? No, 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 soy de acá de Benavar. Ah, sos de acá de Benavar. Bueno, empecé de Juez de Faltas en Amenavar, y después, bueno, quedé en Santispíritu. Y, bueno, estamos con la Agencia de Seguridad Vial. Como Juez de Faltas, uno entiende un montón de cuestiones. Por esas cuestiones viene el encargado de poda de Santispíritu, Guillermo Recalde. Bueno, y me planteé el problema que tienen con el tema de la poda, ¿no? Entonces le digo, mirá, podemos reunirnos en el centro regional, ahí podemos juntar un montón de entidades que entienden en el tema de la poda, como puede ser el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Arquitectos. Bueno, así que hicimos la reunión, salió muy bien, vinieron la gente de Santispíritu, vino la gente del Colegio de Arquitectos, vino la gente del INTA, vino la gente de UTN, vino la gente de la Facultad Ucasal, que ellos dan capacitaciones. De ahí surgieron un montón de cuestiones. Surgió hasta que Santispíritu tiene la capacidad de reciclar y hacer ladrillos de plástico. Y bueno, y ahora están, ellos siguieron el trámite, tuvieron una reunión en San Gregorio, que en San Gregorio fabrican ladrillos de plástico. Salió una reunión de un colegio de arquitectos por el tema de la urbanización del pueblo. Y bueno, todas esas cuestiones surgen a través de una reunión que se da por el centro regional. Claro. Ahora, va para ese lado. Ahora, también tendrás que oficiar alguna vez de árbitro porque no siempre estarán todos de acuerdo. No, no, totalmente que no. ¿No es cierto? Totalmente que no. Totalmente que no. Tenemos diferentes ideologías dentro del centro regional, que es lo que lo hacen fuerte, ¿no? Totalmente. Tratamos de no vincularlas, tratamos de que sean políticas institucionales. Seguro. Creo que a veces no se entiende que es una política institucional y que es una política partidaria. Cuando todos las entendemos, funciona. Cuando todos entendemos que vamos para el mismo lado y que hay cuestiones que solamente se pueden tratar desde la política institucional. El tema de los caminos. Solamente una política institucional puede tratar un tema de, a ver, qué controlamos en un entrado a un pueblo. Exactamente. Sí, sí. Te pregunto, también ustedes intervienen en cuestiones, por ejemplo, ya que hablamos de la coyuntura, ¿no? Sí, sí, sí. Costo de los servicios, digamos, mantener una pyme que hoy es complicado. Sí, sí, sí. ¿También ustedes intervienen en ese tipo de cosas? Mirá, nosotros estamos mirando de que los diferentes préstamos que damos tienen que ser abarcativos de la producción del cual se lo estamos prestando. Por eso, muchas veces nos basamos en estudios de UTN. Sí, ellos hacen ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un tema muy importante que es el tema de fotos satelitales. Ah, sí, sí. Tenemos un convenio con UTN por fotos satelitales. El centro regional es como un sello de fotos satelitales. Hace bastante que lo hacen, sí. Sí, hace muchos años. Así que, bueno, ahora estamos ahí redondeando un convenio con UTN. ¿Fotos satelitales con qué objetivo concretamente? Bueno, las fotos satelitales las piden. Normalmente se pide cuando uno tiene un predio rural y quiere que un municipio o una comuna haga un descuento por tasa por hectárea. Entonces, las comunas, o bueno, Comité de Cuenca, donde estoy yo. Comité de Cuenca cobra, o sea, son todos los que estén dentro del Comité de Cuenca, la PICAZA, que son 11 distritos. ¿Sí? ¿11 distritos? ¿11 distritos? Son 2.000 contribuyentes, tiene. ¿Cuántos? 2.000 contribuyentes. Ajá. Cada contribuyente está obligado al pago de un tributo, ¿sí? Por una ley provincial, que es un litro de gasoil por hectárea por año. Bueno, una tasa rural normalmente son 14 litros. No parece tanto. No, pero en monto quizás a veces sí. ¿Cá? Claro, claro. No, lo del Comité de Cuenca no, es poco. Es un litro contra 14 de una tasa rural. Por eso, sí, sí. La tasa de caminos. Bueno, Comité de Cuenca, la PICAZA, descuenta a todos los productores inundados con una foto satelital que después es refrendada por Hídrica. Esa foto satelital normalmente se pide al centro regional. Perdón, a propósito, ¿cómo está eso? ¿El tema de los anegamientos y ese tipo de cosas? El Comité de Cuenca, la PICAZA viene laburando muy bien. Es un comité muy grande. Funciona en Diego de Alviar. Justamente mañana tenemos una reunión, una asamblea. Es un órgano dependiente de la provincia. La gran parte, la gran obra se está haciendo en lo que es en el sector de Edeco Agro. Están instalando dos bombas grandes. Yo estoy en la parte de... En otra parte. No, sí, sí, me imagino. Pero bueno, ellos vienen respondiendo. Ajá. Un poco eso fue un drama en su momento, ¿no? Sí, bueno, ahora no, porque no hay prácticamente agua. Pero bueno, están preparados para... Si llegara a verla. Cuando venga la lluvia, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es la PICAZA, ahí. En la provincia hay alrededor de 36 comités de cuentas. Te preguntaba eso justamente porque en su momento fue algo que conmocionó. Venado en cuarto, está dentro del comité de cuentas, las encadenadas. Las encadenadas, correctamente. Las encadenadas, otro comité de cuentas. Bueno, volviendo al tema convocante, hay un largo camino. ¿Cuánto es el tiempo de tu presidencia? Sí, hasta ahora, hasta el fin de año, hasta el noviembre, hay una asamblea. Ah, correcto. Pero puede haber reelección. Un breve partito. Tenemos, tenemos. Seguro. Son instituciones que uno le pone el cuerpo. Poco tiempo, un año, poco tiempo. Claro, son instituciones que uno le pone el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hace con gusto. O sea, te tiene que gustar para estar, ¿sí? Bueno, pero si hay respuesta, ¿no? Si los demás... No, hay uno, está bueno por la gente que uno tiene al lado. Claro. A mí me acompaña un gran grupo. Seguro. Hace mucho trabajando. Uno no está solo en esto. Centro Regional es una institución... Bueno, tenemos dos administrativas. Claro. La verdad que anda muy bien, es una institución muy buena. Y creo que Venado Tuerto tiene que estar contento que, bueno, que está acá en Venado, que es una circunstancia, porque podría estar en cualquier lugar de la región. Sí. Una institución que hay que cuidar. Bien. Y que sirve para muchas cosas. ¿Ustedes dónde están en este momento? Recordarlo por si alguien quiere acercarse. Nosotros estamos en San Martín 75. ¿Centro Comercial? Centro Comercial. Claro. Planta alta. Correcto. ¿Horario? Atención. Horario por la mañana, de 9 de la mañana a 12. Y por la tarde, de 14 a 17 horas. Ustedes van a dar a publicidad cuando corresponda a este tema de los préstamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fecha de inscripción, etcétera. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Requisitos, ese tipo de cosas. Totalmente, sí, lo publicaremos. Bueno, ahora se publica todo en las redes sociales, así que lo largaremos por ahí, o bueno, tendrán información ustedes. Seguramente. Alejandro, te agradezco que hayas venido, seguramente charlaremos en otra ocasión, y muchísima suerte. Suerte no, la suerte es, como decía un amigo, suerte es encontrar una moneda en la calle, lo otro es laburo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La suerte es otra cosa. Gracias por haber venido. A vos, a vos. Alejandro Faber, el presidente del Centro Regional para el Desarrollo, con él nos estamos despidiendo de esta edición. Mañana volvemos a las 8 de la noche. Gracias, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.